Suéltalo Mambrú para Garacateca ¡Canta Rufa! Bueno, muchas gracias Yo vine Mambrú Vino de adelante Enhorabuena Estoy involucre de Pachara Rafa Enhorabuena Suéltalo Y a decirte que siga el éxito Tengo un compromiso Y vine a darte un abrazo Que Dios te siga bendiciendo Porque tú eres de la familia Estoy involucre de Pachara Rafa Tú eres de la familia Te queremos Dios te bendiga Muchas gracias Tengo que irme Ya Rene me está llamando Rene, cinco minutos Cinco nomás Siéntate Siéntate Cinco minutos Emilio Ángeles, por favor Siéntate Emilio Ángeles Todo el equipo en el fondo Siéntate Cinco minutos Cinco 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 Cinco, nomás Es un reportaje de tu vida No me permita Es un reportaje de tu vida Si De todo lo asfixia que tú has tenido Porque dice que no hay una mujer Que haya estado contigo Que te olvide Ven Rafa Que no hay entrevista Mi amor Ven Que vaina esta Que no vamos a hablar de nada Ven Dios mío Esto sería mandado Siéntate dos minutos Un reportaje que te hicimos bonito De tu vida De tu trayectoria Algo bueno Si Si yo estoy Tengo la guagua ahí Los músicos Porque están los músicos Que dos minutos Nada más Por eso es mi amor Por el culpable De esta valla Ven Dos minutos Oye Espera Para que vea lo que te tenemos Dos minutos Entendate Dos minutos Ok Vamos a conocer Sus inicios Su desarrollo Su evolución Sus grandes éxitos A él no le gusta decir las cosas que hace No hay un ser humano que ayude más Y los amigos de Rafa Son los mismos amigos y hermanos De 25 y 30 años Vamos a conocer a Rafa Rosario Sin desligar lo que son los hermanos Bomba Rosario Pero al Rafa Artista Padre Hijo Y mucho más Poncha Palo Rafael Inocencio Rosario Nació en Igüey el 28 de diciembre Hijo de Doña Aura y Don Ramón Es de los fundadores de la orquesta Los Hermanos Rosario Los Rosario logran convertirse En la primera agrupación Dentro del género merengue Que se sitúa en los 10 primeros lugares De la revista Billboard Logro hasta este momento Solo alcanzado por Juan Luis Guerra En el año 1995 Los Hermanos Rosario Lanzan al mercado Lo que sería la producción Más exitosa de toda su carrera Hasta la fecha Los Dueños del Swing Este disco Con su éxito La Dueña del Swing Se colocó en los primeros lugares De todos los hitareis latinos Este disco fue premiado Nada más y nada menos Que por la prestigiosa revista Billboard Como álbum de música tropical del año Posteriormente a Los Dueños del Swing Los Rosario editaron los discos Y es fácil 1997 Bomba 2000 En el año 1999 Y Swing a domicilio En el 2002 Con los cuales continúan una trayectoria De éxitos indetenible Con los temas que han sido Verdaderos sucesos musicales Como El rompe cintura El fin de semana Siento Ya me liberé A tu recuerdo A mí me gusta Y muchos más Durante su carrera Los hermanos Rosario Han llevado su música Por toda Latinoamérica Y Europa El Carnegie Hall Madison Square Garden Center Lincoln Center Radio City Music Hall El Poliedro de Venezuela El Poliedro de Venezuela Festival Latinoamericano de Milán Festival de Roma Londres Madrid Amsterdam Y muchos lugares más Pero en Colombia Han sido premiados En múltiples ocasiones Con los famosos Congos de Oro De los Carnavales De Barranquilla Llegando a ganar En una ocasión El Super Congo de Oro En Puerto Rico Se generó Una verdadera fiebre Con su música Siendo motivo De inspiración Para muchos intérpretes De merengues De la vecina isla Que encontraron En los Rosario El norte a seguir Para desarrollar Sus carreras Siguiendo la línea Del famoso Merengue Bomba Las Islas Canarias Se rindieron a sus pies Y junto a Andy Montañez Esta agrupación musical Posee el récord De más personas Frente a una tarima En estos carnavales El cual Fue certificado Por el libro De récord Guinness Por sus aportes Al merengue Pégate y gana Con el pachá Reconoce A Rafa Rosario Como estrella Por siempre Hay un dedo Lo atendiste bien Banco de Reservas Es el banco De los dominicanos Banco de Reservas Presente Banco de Reservas Del amor de Samuel Pereira Samuel Pereira Aportando Samuel Pereira Ayudando Samuel Pereira Banco de Reservas Un soporte Al aporte de esta patria Banco de Reservas Presente Isla de Oro El ron que todos prefieren Isla de Oro El blanco El dorado Isla de Oro Está presente Valoy Isla de Oro De tú a tú En el alma Y la voz del pueblo En su nueva temporada Isla de Oro El blanco El dorado Isla de Oro Está presente Isla de Oro Que te regala Frank Reyes El príncipe De la bachata Este jueves Es un gran concierto Live Y el sábado 28 Frank 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 Reyes De tú a tú Frank Reyes Presente De un espectáculo Desde Cascana Los boletos Se venden En web Para tickets Entra a la página De internet Que aparecerá A continuación En pantalla Entra allá Compra tus boletos Tu acceso Tu código Frank Cantando Sus grandes éxitos Frank El príncipe De la bachata El artista Frank 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 Reyes Tremendo Frank Reyes Hay que ver Ese espectáculo Bueno ¿Cuál es mi cámara Por favor Director Coordinador Mi cámara Acá Señores Presentar Yo soy auténtico Soy natural 30 años de esta baila Bueno Lo tengo Tengo talento Y me sobra La capacidad intelectual Bueno Señores Presentar esta figura Que se ha convertido En el líder De la orquesta Más emblemática De los últimos 40 años del país Éxitos Transparencia Y sobre todo La virtud Su vida No ha sido un calvario Al contrario Éxito Rafa Rosario Que lindo Que lindo Rafina Te quiero Rafa Rosario Participa en el concierto De Frank Reyes Te quiero muchísimo Frank Estuve ayer en su casa Y me habló maravillas de ti Me dijo Compadre ¿Cuál es el secreto? Tengo invitado A Rafa Rosario Pero te dijeron Que es un secreto A ti no se te pueden Seguir secretos Dios mío Compadre Guárdeme el secreto No va a volver La fe es energía Esa vitalidad Eso viene de arriba ¿De qué te vale El éxito? Si tú no muestras Vitalidad Energía Tú no puedes ser Una persona exitosa Y estar Rafa Vas a compartir escenario Junto Junto a Frank Reyes Pero yo sé que el público Tiene hambre de más De ustedes que tienen Más de 40 años de carrera ¿Cuándo podemos ver A los hermanos Rosario Totalmente en vivo En un concierto virtual? Muy pronto Muy pronto Ya estamos Estamos en eso Viene pronto Un gran concierto Bueno Tengo que retirar Bueno A Rafa No te puedes retirar así No te voy a hacer una pregunta Te voy a enseñar Lo más grande De tu vida En mi cartera Eso lo cargo yo ¿La conoces? Ay mi madre Gracias Gracias Que lindo Doña Aura Siempre ahí Gracias Doña Aura Mi mamá Esa fotografía Esa imagen Rafa ¿Qué te dice? El ser más maravilloso Que ha existido Adnegada Admirada Mira, mira, mira Ahí está el acróstico Que yo escribí Adnegada madre Única entre todas Respeto de mujer Amor incondicional A ti va Señor Lo más grande Modelo de dignidad Omnipotente Jehová Nada más te pido Ten piedad de ella Eternamente Les recuerdan Ramón de Rosario Hijos, nietos Bisnietos Tataranietos Y demás familiares Y amigos Recuerdo El parecido De Doña Miren el rostro Doña Aura Y el rostro de Rafa Siempre entre todos Los hermanos Luis Tony Máximo Antonio Todos El rostro de Rafa Todos decían Es que el rostro de Rafa Es igualito al de mamá Esa identificación De una u otra forma A los demás hijos Sin quitarle ese amor Paterno ¿Existía esa afinidad Que el que más se parecía A mamá era Rafa? Claro Mi madre Y yo Dice la gente Que éramos los más parecidos Incluso En nuestra forma De ser De conducirnos Y me siento dichoso Muy dichoso De haber tenido Una madre En vida Así Ahora una madre En el cielo En ese tenor Recuerdo a lo que me dijiste En la estrella por siempre En color visión En la antigua casa En la casa vieja Que tú te sentías contento Porque tu madre Disfrutó en vida Que ustedes tuvieron La oportunidad De que viajara con usted A los espectáculos A los grandes escenarios Que ella disfrutó Que tuvo esa virtud Contigo y la familia De compartir el éxito Rosario a nivel internacional Sí Nos la llevamos Fuimos a Europa Casi todo Estados Unidos Todas las islas De aquí Centroamérica Suramérica Porque era un sueño Desde niños Que teníamos De viajar con ella Por el mundo Incluso lo digo En una canción Homenaje a Pepe Hablo de esto De ese sueño De llevarla A viajar por el mundo Incluso hicimos Tengo una anécdota Muy bonita De cuando Nos contrató Carnival La compañía De cruceros De cruceros Y la primera vez Que íbamos a viajar En cruceros En cruceros Nos dijo Yo lo primero Que le dije Fue lo primero Que quiero Es una buena suite Para mi mamá Y mi papá Si no hay eso No hay Y cuando Y cuando voy Donde mi mamá Y le digo Mire madre Madrecita del alma Querida Hay un viaje Que usted Jamás pensó Que iba a hacer Porque usted Veía mucho eso Veía La isla De la fantasía Con Ricardo Y con el pequeño Tattoo Y con el pequeño Tattoo Si claro Entonces Usted nunca pensó Que iba a hacer Ese viaje Y mire Nos vamos Para la isla De la fantasía Y mire esto Y cuando le dijimos Le dije a papá Fuimos mamá y yo Fuimos donde papá Mire papá Tenemos este viaje Dije bueno Ya yo he viajado Demasiado Y dije Que el último viaje Cuando llegamos De Europa Y la Canaria España Francia Por ahí No viajo Más Cerré con broche De oro Ya conozco La ciudad De la luz Y la capital Del mundo Entonces ¿Sabe qué? Mamá le dijo Mi mamá le dijo Entonces tú no vas Pues te quedaste Porque por eso Es que no se puede Vivir con viejo Rafa Nos vamos Y cuando mi papá Dijo eso Dijo bueno Pues yo Me voy Y fue un viaje Chulísimo Gracias Gracias Bueno Rafa Queremos llamar a Monjuveres Para hacerte entrega Formal Monjuveres Por favor Un ladito Disculpa Monjuveres Por favor Para hacer la entrega Formal Las camisas Que usted le regala Señor Lluveres Rafa ¿Cómo estamos? Estamos flojos Intercambio En el show En el show Que hice con Que va a salir Con Frank Reyes Fui con una de esas camisas Preciosas De las que te regalé Pero una camisa preciosa El concierto Frank Reyes El príncipe La bachata Este jueves Y el sábado Frank Reyes Invitado especial Rafa Rosario Y mucho más Premiamos a Rafa Rosario Más que los hermanos Rosario Premiamos al ser humano Al artista Al creador de un estilo Que en un momento dado Los hermanos Rosario Al ver la salida de Toño La gente Pensó Que iba a pasar Y las cosas de la vida Siguieron el transcurrir Del éxito Los hermanos Rosario Pero cosas de la vida También triunfó Toño Porque circula por sus buenas La sangre del éxito De la música De la creatividad Y mucho más Rafa te queremos Y estamos muy orgullosos De ti Muchas gracias Lo guardaré En un lugar especial Pero más por todo Mi familia y yo Lo guardaremos En el corazón Cuando se escriban Cuando se escriban Las páginas doradas De la historia del merengue Los hermanos Rosario Tendrán Su portada asegurada Bien Rafa te queremos Popa Boyu Vélez Víctor Babrusinio Ahí está Rafa Se va Rafa Gracias Un muchachito de 15 Ahí no hay barriga Cojan ahí de ejemplo Los viejos Mira Rafa Un muchachito de 15 Y enamorado Ay Peligroso con la fábina Bendiciones Gracias Rafa